Es decir, somos parte de un tablero de ajedrez reconocidos un poquito más por acciones heroicas en combate pero no significa que dejemos atrás a toda esa legión Nuestro legado, ser mejores personas Nuestro legado, agradecer estar este momento junto a las personas que aman en un lugar tan especial como es la Asociación de Comandos Paracaidistas Este directorio quiere reconocer los 25 años invitar a las actividades del mes de enero que acompañen a todas las ceremonias a nivel nacional con ese mismo orgullo con que visten su uniforme, su terno negro su corbata, su distintivo amarillo con verde su distintivo rojo de heridos de guerra o su condecoración cruz de guerra de comunidad nos enterrarán en el último día de nuestros días Agradezco también a todas las personas invisibles y no vistas que han empujado para que la ley soporte y aguante Gracias Gracias a ustedes